En Cieneguilla, la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellas, recibió la primera lista de 80 empadronados que recibirán el bono de arrendamiento de vivienda para emergencia anunciado por el gobierno en el marco de las intensas lluvias que ocurrieron en el país. Acompañar a las familias que han sido damnificadas, pero sobre todo también para entregar el primer padrón que se ha podido trabajar con toda la brigada que está aquí del sector vivienda. Han estado levantando información sobre los damnificados que han perdido sus casas y tenemos una primera lista de 80 empadronados. Obviamente habrá que seguir trabajando en los siguientes días para poder completar el padrón final. De acuerdo a lo que nos refería el alcalde, son más o menos 320 personas, familias que han perdido absolutamente todo. Son las 5 de la mañana con 11 minutos. Por otra parte, la titular del sector explicó que primero se realizará un procedimiento interno de verificación de datos, por lo que estima que la primera convocatoria para el otorgamiento del bono se dé entre lunes o martes de la próxima semana. Lo que tenemos que hacer ahora a partir de esto es terminar de cotejar la información. Existe todo un procedimiento interno y esperamos y estimamos que el primer lote de entrega o convocatoria para el bono se dé entre lunes o martes. Por ahora tenemos un subregistro, obviamente, de las familias que han sido afectadas y que tienen sus viviendas destruidas, pero eso es normal, el subregistro es normal porque van llegando y se tienen que sanear estos padrones y luego entran entre un procedimiento.